¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy hicimos este look inspirado en la nueva película de Thor. ¿Tarne look? Creo que se dice. ¿Tarne look? No me acuerdo cómo es. Es la nueva película de Thor, que lo fui a ver el domingo pasado con mi novio. Y la mala de esta película trae un outfit como muy, como negro, con verde, como... Entonces me quise inspirar un poquito en los colores que traía esta muchacha mala, no exactamente en el make-up que ella estaba usando. No olviden seguirme en mi canal de YouTube y en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram y Twitter. Tengo unas cositas aquí que en la vida real no se ven. Y en cámara sí, no sé qué es esto. Si les gustó este video no olviden darle un like, una manita arriba, comentar, compartir, recrear, todo. Sin más por el momento los dejo con el video. Espero que lo disfruten. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Ok, entonces vamos a usar este primer que jamás había usado en la vida, que es de paladio y es para ojos. Aplicamos y difuminamos súper bien. Con la Mixing Palette de Kegel Javivet Terese, tomamos este color hueso y sellamos nuestro primer. Después con este cafecito vamos a empezar a hacer nuestra transición por toda la cuenca y llegando también hasta la V externa e interna de nuestros ojos. Después tomamos este verdecito para hacer otra pequeña transición un poquito más abajo para poder difuminar los tonos y hacer una base para la siguiente sombra que vamos a utilizar. Con el negro vamos a dar un poquito de énfasis en la esquina exterior de nuestro párpado y lo vamos a difuminar nuevamente con este verdecito. Después con la paletita Electric de Urban Decay vamos a tomar este verdecito que es un poquito metálico y lo vamos a colocar sobre el verdecito de Terese que ya utilizamos. Es lo que les decía, vamos a usar una base para que pigmente mejor. Después con este verdecito un poquito más clarito lo vamos a aplicar a nuestro párpado móvil. Y difuminamos nuevamente con el verde un poquito más oscuro. Queremos estar súper pigmentados. Con una brochita sin producto voy a alargar un poquito mi sombra hacia el huesito de mi ceja. Aquí ya se aprecia mejor. Para la parte inferior de nuestro párpado tomamos este color huesito, lo aplicamos en toda la línea de las pestañas. Después del verdecito limón lo aplicamos por toda la línea de las pestañas. Después con el verdecito fuerte aplicamos en los extremos. Y con una brochita sin color difuminamos. Y vamos a hacer un delineado con Diamond Beauty Negro Intenso. Pero hoy no fue mi día de delineados, no me estaban encantando. Los traté de arreglar, sin embargo creo que las pestañas solucionaron todo. Esta vez utilicé Femme Couture 002, que están muy bonitas. Es la primera vez que utilizo esta marca de pestañas. Y para labios vamos a utilizar la tinta mate de Queja El Javive en el tono Cream Lust. Sellamos todo con fijador de maquillaje de Diamond Beauty. Dejamos que seque. Y este es nuestro look de hoy. Si les gustó este video no olviden darle un like, una manita arriba, comentar, compartir, etc. Todo lo que ya saben. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.